Esta es WKQ Telemundo, canal 2. Aquella tarde de marzo del 54 se presentó la primera edición de Telenoticias con Evelio Otero. Y desde entonces un grupo de profesionales se ha dado a la tarea de capturar las imágenes e informar los sucesos tal y como son. Porque hemos sido parte de tu historia. En la década del 60 tu canal volvió a sorprender a todos al dar el gran salto a la televisión a color. Cautivando a los hogares puertorriqueños. A través de los años nos hemos destacado por tener una programación para toda la familia. Desde comedias, musicales, programas de juegos, hasta Raymond y sus amigos. Y los más recientes y destacados realities. Porque seguimos con el compromiso de alegrar a nuestra gente. Recordar es vivir, por eso viajamos en el tiempo. Realizamos un recorrido por los pasados 65 años y las diferentes épocas que marcaron la televisión a través de la pantalla de Telemundo. Sé testigo de un resumen de seis décadas de producción televisiva que han cautivado a las familias puertorriqueñas. Revive 65 años de historia en Una Noche para el Recuerdo. Este sábado a las 8 por Telemundo. Tu canal siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!